¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Y un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta Tú como la madre a un niño Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Que dejó tu partida No, 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 no Gracias por ver el video.